¡Hola a todos! Este vídeo es la continuación de un vídeo anterior que dediqué a los transformadores de focos halógenos para realizar un cargador de baterías, un cargador sencillo. Vamos a ver ahora cómo podemos duplicar la intensidad de salida de los transformadores. ¿Cómo podemos conseguir? A 12 voltios, que en lugar de los casi 4 amperios que saca cada transformador, pues que prácticamente consigamos 8. Este transformador es de salida 11,5 voltios, 3,95 amperios. Este otro que tenemos es de salida 11,5 también, 4 amperios. Pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ya en el vídeo anterior comenté que si utilizábamos los dos transformadores, teníamos que utilizar un puente de diodos por cada transformador y unir las salidas de los puentes de diodos. Las salidas de los puentes de diodos no tienen ningún problema para poderlas unir, ya que es tensión continua de 12 voltios, 13 voltios aproximadamente. Pero el problema lo podemos tener si queremos ahorrarnos un puente de diodos, solamente queremos utilizar uno a la salida. Por lo tanto, deberemos juntar los cableados de los dos transformadores. El problema de juntar los cableados de los dos transformadores es que tenemos que colocar ambos en fase. Si colocamos los cableados en contrafase, el problema que vamos a tener, primero, es que va a saltar chispas cada vez que unamos los dos cableados. Y lo segundo es que, al tener una onda alterna, uno en positivo, y al mismo tiempo la onda alterna, el otro, en negativo, ambas señales se van a contrarrestar, por lo tanto, se van a sobrecalentar los transformadores y se van a quemar. La prueba que tenemos que hacer para colocarlos en fase sería, primero, alimentamos los dos transformadores. Ya los tenemos alimentados aquí a 220 voltios. Lo que haremos será juntar dos de los cableados al azar y haremos prueba con el otro. La prueba es tan sencilla como que, cuando comprobemos si salta chispa, están en contrafase. Si no salta chispa, no hace absolutamente nada, los transformadores están los dos en fase. Están con la salida adecuada, los dos con la misma onda. Puede calentarse uno de ellos un poquito más que el otro, ligeramente, ya que las ondas de salida no son perfectas para uno y para el otro. No son gemelas, siempre hay una pequeña variación. Y más cuando estamos hablando de transformadores de diferentes fabricantes. Eso sí, tened en cuenta que tienen que ser los dos del mismo voltaje de salida. Vamos a comprobar los voltajes antes de hacer más pruebas. Alimentamos el circuito y probaremos. Ponemos el polímetro en la escala de voltios en AC. Comprobaremos las entradas. 239 voltios. Comprobamos la otra entrada. 239, 240. Lo mismo, están en paralelo las dos. Es el mismo voltaje, realmente. Comprobaremos una salida. Hoy me trajo, llevaba rato sin usarse y se ha apagado. Comprobamos una salida de 14 voltios. Y comprobaremos la otra salida. También de 14, 14,2 en este caso, un poquito más. Es lo que os comentaba de que uno de los dos no va a ser perfecto al otro, no va a ser idéntico. Por lo tanto, se va a calentar ligeramente. Pero lo vamos a poder hacer funcionar. Lo dicho, de las cuatro salidas que tenemos, dos de cada transformador, hemos unido dos al azar. Y las otras dos las vamos a puentear. Si salta chispa, está en contrafase. ¿Veis que salta chispa? Que incluso se llegan a unir, se llegan a soldar los cables. Por lo tanto, tenemos los transformadores en contrafase. Así no pueden funcionar. Si lo dejamos mucho rato, lo dejamos en medio minuto, veremos que uno de los transformadores se va a calentar. Por ejemplo, este se estaría calentando ya. Vamos a desconectar y cambiamos. El cambio, sencillamente, es que esta unión que hemos hecho ahora, tenemos que girar uno de los cables. En lugar de ese, utilizaremos este otro. Vamos a unirlo. Ahí lo tenemos. Vamos a probar con el otro. Antes de unirlo, volvemos a conectar. Ahí lo tenemos. Veremos que seguimos teniendo voltaje. Tenemos una punta por ahí. Otra punta por aquí. Los 14 voltios que hablábamos antes. Los 14,2 que hablábamos. Y si ahora realizamos la prueba, tal como veis, no hay peligro, no hay chispas. Los dos transformadores están en fase. Por lo tanto, podemos unir los mismos sin problemas. Para hacer esta operación, claro está que se debería haber cortado la corriente, pero bueno, como veis, que no salta chispas. Realmente no hay peligro. O había que haber utilizado guantes, que luego me lo criticáis en muchos vídeos. Pero bueno, como vemos, tenemos una salida de 14,1 voltios. Tenemos el doble de amperaje de salida que teníamos inicialmente, que solamente teníamos unos 4 amperios. Ahora podríamos llegar a sacar unos 8 amperios a 14 voltios. Y a partir de aquí ya podríamos conectar el puente de diodos. Conectaríamos la entrada del puente. Y ya sacaríamos la onda rectificada de corriente continua para poder alimentar, por ejemplo, una batería. Para recargar una batería o, colocando a posteriori un condensador, para poder conectar un taladro de 12 voltios a 8 amperios. Por lo que el pack de baterías del taladro podríamos sustituirlo, si lo tuviéramos averiado. Pues nada, espero que este vídeo os sirva de ayuda. Es continuación de otros vídeos dedicados a este tema. Y a su vez puente para un siguiente vídeo, en el que voy a hacer un cargador de baterías sencillo, con los dos transformadores ya colocado en caja y finalizado. Pues nada, lo dicho, espero que os sirva de ayuda. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Reparo tú mismo.